¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión trabajaremos con Regex para poder encontrar secuencias. Y una aplicación sería esta, que a lo mejor ustedes quisieran encontrar todas las menciones de la palabra coahuila para poder después contarlas. Aquí tenemos un ejemplo de que a lo mejor puede estar nombrada al inicio, puede estar al final, en medio, escrita en mayúsculas, a lo mejor tiene símbolos después, como en este caso que hice coahuila y un zaragoza. Entonces, si nosotros nada más escribiéramos la palabra coahuila en el filtro, imagínense todos los resultados que dejaríamos fuera. Así que aquí con Regex lo vamos a poder hacer y de forma muy sencilla. Muy bien, pues vamos a continuar. Ah, por cierto, antes les comentaba aquí uno de los nombres como lo conocemos. Ya lo hicieron muy famoso, es Coahuila, tierra de dinosaurios, porque ahí abundan diferentes fósiles que se encontraron de dinosaurios. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, el Coahuila Ceratops, Magna Cuerna. Muy bien, pues les mandamos muchos saludos a nuestros amigos de Coahuila, si es que nos están viendo. Ahora sí, pues vamos a comenzar. Uno de los símbolos que emplearemos en esta ocasión es este del asterisco o el de la multiplicación. Este es bien importante porque va a encontrar si hay cero o más ocurrencias a la izquierda de él. Aquí, ahorita lo vamos a ver en acción. Este otro que es la diagonal invertida W va a encontrar letras, esto es también bien importante, o caracteres alfanuméricos que pueden incluir este guión bajo. También el que nos va a ayudar un montón es el paréntesis, un símbolo de interrogación pero de cierre, la i, otro paréntesis para cerrar, y lo que va a hacer es que va a ignorar si son mayúsculas o minúsculas. Entonces, aquí no hay problema si está escrito de diferentes formas. Y aquí también vamos a encontrar un ejemplo de string. String sería todo esto que está entre comillas, y los ejemplos de substrings son los, por ejemplo, algunas palabras que estén contenidas o algunas secuencias dentro de esta gran cadena de caracteres. Ahora, vamos a trabajar primero con lo del asterisco, que es muy interesante y muy útil. Por ejemplo, aquí lo primero que tenemos que hacer antes de otra cosa es importar el módulo de regex, que sería import, re, de una vez lo voy a ejecutar, para no batallar. Y aquí les voy a mostrar una frase en la que vamos a buscar algunas secuencias. Ahí está. La secuencia que andamos buscando en esta ocasión, vamos a dejarla aquí, igual. Cuando ustedes quieran escribir sus secuencias o patrones en Python, van a ver que en muchas ocasiones escriben primero la R, luego los... Y ya dentro de esto, el patrón, entonces va pegadito sin nada más. En algún paréntesis o algo. Entonces, ahí está. Bien. La secuencia que quiero encontrar es que esté primero la D, luego la E. A continuación, esta parte de aquí que voy a subrayar es la importante. ¿Se acuerdan que dice a la izquierda y que puede aparecer cero o más veces? Entonces, lo que andamos buscando, perdón, con el asterisco, es justamente que haya una F, como en este caso, o ninguna, como en el primero, o más, como en esta última. Así que, los resultados que deberíamos esperar es el de D, de F. Este no, porque acuérdense que la secuencia debe ser primero la D y luego la E. Aquí sí lo va a reportar. En este, no, porque dice ed. Y en esta sí. Es la D, la E y muchas F. Entonces, ya de aquí que tienen definida la frase y la secuencia, pues vamos a utilizar findAll. Y de ahí, pues voy a imprimir el resultado. Entonces, estas dos líneas que voy a copiar y pegar hacen eso. Ahorita se las muestro. Entonces, definí un objeto que fuera búsqueda. Y ya dentro de búsqueda, utilizamos el módulo de Regex FindAll. Y después de ahí, miren, aquí está la descripción de FindAll. Y lo que nos va a regresar como resultado, pues es una lista. Entonces, después de ahí hay que definir la secuencia. Pues primero va a ser esto, el patrón que ando buscando. Y enseguida, ¿dónde voy a buscar? Que es en la frase. Así que cuando ejecutemos esto, ahí están los resultados. Y son justamente los que habíamos pensado. Ya ustedes pueden practicar y cambiar aquí. Este de FFD lo pueden mover para que sea FFDE. Y también se los va a mostrar como resultado, porque entra dentro de la parte de cero ocurrencias. Muy bien. Bueno, pues ahora otra parte muy importante va a ser buscar ya algo que se le parezca a lo de Coahuila, Coahuila, Coahuila. Y esto lo voy a hacer aquí en esta parte. Miren, lo voy a hacer justamente aquí en el código. Si se fijan, vamos a ver los tres ejemplos. Buscando en un archivo TXT y también buscando en un data frame. Pero ahorita vamos para allá. Por lo pronto, nuestra frase es Pepe Picapapas. Todo eso que escribí ahí. Y lo que ando buscando es esta justamente. Aquí es diagonal invertida W, un asterisco. Esta primera parte lo que indica es que puede haber una o más palabras, la que sea, no justamente papas. Después de esa una o más palabras sigue papas. Y enseguida sigue otra vez una o cero palabras y papas. Entonces esto me va a arrojar resultados, por ejemplo, como Pico Papas se cumple esta parte de aquí, que está papas y a la izquierda tiene Pico Papas. O también, por ejemplo, esta que es Papas SD. Al lado de Papas hay otra cosa. Así que con esto, donde salga papas, me lo va a reportar. Después, pues ya se imaginarán, sigue la parte del encontrar la secuencia, bueno, la búsqueda. Así. Con el Find All. Y enseguida, pues vamos a imprimir ya nada más el resultado de esa búsqueda. Así que. Vamos a ver cómo funciona. Y ahí está. Miren, este no tiene papas, pero esta sí. Luego Pico Papas, también ahí está. Papas. Acá está la que sigue, Repapas. Otra vez aparece Papas. Y Epapas SD. Entonces ya con esta, me aseguré que aparezca Papas, porque aparece. Y bueno, aquí les voy a poner otra variación, si a lo mejor les da curiosidad. Otras dos variaciones. Bien. Otras dos podrían ser como este tipo. ¿Qué tal que alguien dice, bueno, y qué pasa si pongo nada más una palabra que esté a la izquierda de Papas? Entonces, en este caso, el resultado podría ser Pico Papas, y otro que esté a la izquierda de Papas. A lo mejor aparece Epapas SD. Papas también podría salir en el de la secuencia número dos, porque acuérdense que es cero. Ah, bueno, esta de Papas también, cero o más ocurrencias. Y en la secuencia número tres van a aparecer las, donde esté Papas primero y después palabras después. Entonces vamos a imprimir esos dos resultados, a ver si es cierto como no lo estamos imaginando. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, aquí me faltó, déjenme ver. Dice que búsqueda dos no está definido. Ah, es cierto. Tengo que pegar acá búsqueda uno y búsqueda dos. Si ustedes batallan con lo de los errores, nada más acuérdense que vean el error, traten de revisar esto. Por ejemplo, aquí búsqueda dos no está definido. Ah, bueno, pues es que dentro de mi código no aparece nada que diga búsqueda dos o búsqueda tres. Así que aquí se me olvidó traérmelos para que lo pueda ejecutar. Nada más acuérdense mucho de revisar bien esa parte del error que les dice, que siempre casi atinadamente dónde estaba. Bueno, pues aquí acuérdense que en el dos papas va a aparecer a la derecha. Entonces, todas esas coincidencias sale, por ejemplo, pico papas, repapas. Las papas también salen cuando son solas porque es cero o alguna vez o más veces. Y en el otro caso de la secuencia número tres aparecen las papas también cuando están solitas, pero cuando aparece algo a la derecha, porque ahí está definida esta secuencia, o sea, algo, una palabra y luego el asterisco. Entonces, en el caso se cumple para papas SD. Cuando lo ponen junto, pues ya aparece todo. Ahora vamos a buscar en un archivo TXT. Ahí ustedes, si tienen Google Colab, acuérdense nada más de activar la unidad, le dan clic aquí y también acá. Conmigo, como ya ahorita la tengo activada, por eso ya parece que está tachada, que el siguiente paso si le doy clic ahí, me la desactivaría. Entonces, eso sería en Google Colab para subirlo. O leerlo, perdón, mejor aún, directamente de Drive. Si ustedes ya en Drive hicieron el archivo de texto, ya lo único que hay que hacer es buscar la ruta de acceso. Y para esto, pues miren, se los voy a mostrar en este pequeño código para que lo puedan trabajar. Aquí en la diagonal invertida, yo la veo en mi teclado, está en la parte de arriba al lado del cero, está un símbolo de admiración, y la saco con Alt, por si tienen problemas con esa diagonal invertida. Entonces, aquí, si se fijan en la línea 2, tengo la ruta al archivo, nada más es cuestión de darle clic aquí, donde está el archivo, por ejemplo, aquí se aparecen estos tres puntos, le dan clic, y ya nada más hay que ver esta opción donde dice copiar la ruta de acceso para poder pegar el contenido en esta parte. Entonces, ahora sí, de ahí, nada más escribe esto, lo de file text, text file punto read, y luego aquí cerrarlo para poder asignarlo a este nombre, que es el archivo de texto, y es el que voy a estar utilizando en cada una de las secuencias. Este, se los dejo, les copio y les pego este código, que ya les puede servir para todo lo demás, y lo pueden encontrar en la caja de descripción del video, incluso para las diagonales invertidas, si batallan por encontrarlas. Y vamos a ver, aquí está, sí, ah, aquí, el archivo de papas punto txt, pues está muy sencillo, prácticamente, es lo mismo, se los dejo igual en el, en la caja de descripción, para que lo descarguen, y lo puedan trabajar. Entonces, aquí están los resultados, que son iguales de, que los que puse aquí arriba. También les hice esas variaciones, de reportar las letras a la izquierda, derecha, y entre las, y que encierren pues a papas y papas. Muy bien, ahora nos vamos al caso del data frame, y del data frame, también se los, les dejo la, esta instrucción para que ustedes lo puedan copiar y pegar, y no se entretengan, y si gustan, pues puedan hacer las pruebas. Aquí, lo voy a, ejecutar la celda, para que lo vean así más, más arregladito. Muy bien, bueno, aquí en la columna, tengo puros números, y en la letra B tengo algunas variaciones, por ejemplo, si ustedes quisieran buscarnos el canal de PewDiePie, que de hecho creo que él mismo hizo un video, donde puede tener todas estas variaciones, por ejemplo, DiePewDiePie, que a lo mejor alguien no se acuerde y dice, ¿cómo era? Bueno, suponiendo que fueran todas estas variaciones, nosotros vamos a buscar una secuencia dentro del data frame. Esto es, ahorita lo creé aquí rapidito, pero pues ya saben, y aquí tengo el DF, y ustedes también lo pueden subir, y lo pueden leer directamente con las siguientes instrucciones. Entonces, por lo pronto, así se ve nuestro data frame, y vean como aquí tengo uno que es con mayúsculas, justamente para probar la otra secuencia. Entonces, aquí lo que podemos hacer, que nos facilita mucho la vida, pues es crear una columna nueva, que esa columna va a ser la C. Entonces, la instrucción en pandas sería DF.B, es decir, voy a buscar sobre la columna B, y viene str, que sería string.contains, contiene, ya eso también ayuda un montón, y la secuencia va a ser una palabra a la izquierda, luego que diga Pew, una, y aquí lo puse con mayúsculas, entonces para ver qué es lo que encuentra, solamente debería ser una, y después otra palabra. Entonces, Pew puede estar al inicio, en medio o al final, y todo esto lo vamos a ver en la columna C, ahí ya en pandas, pues es muy sencillo, porque nos va a permitir contar, ustedes pueden cambiar el true por el false, perdón, el true por el false, no, pueden cambiar el true y el false, por algo que ustedes necesiten, por ejemplo, contar cuántas veces se cumplió true, o poder filtrar por true, para después hacer otra cosa más, entonces, pues en pandas ya es otra cosa, ya se pueden manipular muy fácil todos los resultados, entonces, por lo pronto, pues aparece solamente como verdadera, la primer, el primer renglón donde aparece con mayúsculas, y aquí, para, pues es el caso de las mayúsculas, que nos salga todo, acuérdense, la instrucción que les había mostrado, así que, voy a reemplazar, esa columna C, con el símbolo, lo voy a escribir al inicio, es la misma instrucción, con la R igual, también como lo hacíamos, para el caso del archivo texto, y también para aquí en la consola, después la secuencia, y ahora sí, pues imprimirla, entonces, ya vamos a ver resultados muy diferentes, imagínense, todos los que hubiéramos dejado de fuera, nada más por lo de la mayúscula, y pues, ya con esto, ustedes pueden hacer, la última parte, aquí ya nos da verdadero todo, y ya encuentra, ya pueden hacer las otras pruebas, que era, nada más hacia la derecha, o hacia la izquierda, entonces aquí puedo borrar esta, y me va a dar el resultado, para las que se cumplen, que tenga, como se dice, que tengan palabras hacia, después de Pew, que creo que, las dejé todas así, aquí en el, data frame, así que está, PewDiePie, PewDiePie, aquí también está, alcanza a entrar, pero ustedes ya pueden hacer, las modificaciones, como lo hice, en los otros casos, igual para que, hagan sus pruebas, entonces, ahí les dejo, los pedacitos de código, que mencioné, en la caja de descripción del video, espero, que este video, les haya sido de utilidad, sobre todo en Pandas, yo creo que, va a ayudar mucho, para, en el caso de que, están iniciando con esto, de los filtros, para que puedan encontrar, todas esas coincidencias, que pueden quedar fuera, pues ahora sí, les enviamos un saludo, muy fuerte desde México, muchísimas gracias, por vernos, recuerden que, si les gustó el video, y les fue de utilidad, nos pueden regalar, su valiosísimo like, que nos ayuda mucho, aquí en el canal, también, los invitamos a suscribirse, por si nunca habían, visto algún video de nosotros, tenemos bastantes, relacionados con Python, Pandas, y algunos otros módulos, muy importantes, de este increíble, lenguaje de programación, pues ahora sí, nos vemos en otra ocasión, y hasta pronto. ¡Gracias!